A pocos meses de celebrarse la máxima fiesta del séptimo arte, Warner Bros. ya viene haciendo campaña para ver en cuantas categorías estaría nominado el Joker, ya que esta misma tiene todos los elementos para ganar cada categoría incluido la de mejor actor. ¿Lo logrará? Esto es Up and Top y en este video conocerás todas las posibles categorías por las que lucharía el Joker en los premios Oscar 2020. Todd Phillips, pese a estar centrado en el género humorístico, ha demostrado sin duda un talento espectacular a la dirección, que bien podría hacerle ganar la estatuilla de mejor director. Y es que se puede ver en pantalla todo el amor que le impregnó a esta película, una versión diferente del género de las películas de los cómics, entregando algo nuevo y novedoso que sorprendió a mucha gente con la guardia baja, incluidos los fanáticos del personaje que no estaban seguros de una historia de origen diferente para el payaso del crimen. Phillips tuvo muchos obstáculos para llevar a cabo este proyecto, desde un posible sabotaje por parte de Yareleto hasta ser rechazado. Pero luego de muchos meses intentando de convencer a Warner Bros., la compañía ahora pone su nombre sobre la mesa para recibir el codiciado galardón. La cinematografía de Lauren Cher es elegante y centrada, siempre manteniendo a Arthur en el cuadro. Y es que la combinación de colores y la estética de un Nueva York recaído en lo más bajo, hacen que cada plano ayude a desarrollar al personaje de Arthur Fleck a su descenso a la locura, provocando un efecto psicológico en la audiencia. Y es que el director de fotografía asegura que muchas de las escenas del Joker fueron improvisadas, siendo un punto importante dentro de la producción. Cher, que ha participado junto a Phillips en diferentes largometrajes, se convierte en uno de los favoritos en ser nominado en esta categoría. El peinado, maquillaje y vestuario juegan un papel interesante dentro de la cinta, soportando y transmitiendo aún más la actuación de Joaquin Phoenix, donde el trabajo de la maquilladora Nikki Leatherman fue todo un reto para ella, ya que se basó en un maquillaje simple que no se pudiera comparar a sus anteriores versiones. Además, que tuvo que ingeniárselas para hacer que los colores sean iguales en cada toma. Y por otro lado, el vestuario a cargo del diseñador Mark Bridge, se inspiró en los trajes de la década de los 70's, teniendo en cuenta una paleta de colores apropiadas para la época en la que se contextualiza la ficción. Si bien es cierto que ambos departamentos trabajaron juntos de la mano, hacen que sus posibilidades aumenten de cara a los futuros premios. Parte del éxito de esta cinta es su banda sonora, y fue Hildur Gunaduder la encargada de impregnar la cadescena, el viaje emocional de Arthur Fleck desde un simple bromista a un psicópata criminal, además de componer cada mezcla musical al ritmo en que Phoenix entrara en personaje, como la escena en donde Arthur baila en un baño después de cometer su primer acto criminal. La compositora ganó su primer Emmy a principios de este año por la miniserie de Chernobyl, y su colaboración en otras grandes producciones, hacen que su nominación al Oscar sea un hecho. Para trasladar una historia basada en un cómic y transformarlo en una obra cinematográfica, se necesita mucha astucia y estudio previo de todas las referencias al personaje y su historia, y Todd Phillips y Scott Silver lo saben muy bien, y es que enfocarse en uno de los villanos más importantes de los cómics, y contextualizar su historia en un mundo real es algo que muy pocas veces se puede ver en pantalla, al incluir temas como la violencia y retratar al detalle su enfermedad mental. Los escritores se tomaron las licencias para escribir este personaje especialmente para que Phoenix muestre su capacidad actoral, y si ahora el Joker consigue una nominación el próximo 13 de enero, junto con Logan se convertirán en las dos películas basadas en un cómic y lograr dicha mención. Aunque esta categoría es uno de los anhelos de toda producción cinematográfica, Joker bien podría merecerla, y sus chances aún aumentan, ya que por primera vez en la historia de los premios Oscar, Black Panther, una película basada en los cómics de superhéroes, fue nominada mejor película. Y no solo eso, si le agregamos que la cinta desde su estreno tuvo un buen recibimiento por parte de la crítica en diferentes festivales, El Joker y su historia al ganar el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia, siendo vacionado por más de 8 minutos, destacando firmemente la dirección de Todd Felix y la excelente interpretación de Joaquin Phoenix. Si bien Joaquin Phoenix ha sido nominado tres veces en el pasado por The Master, Gladiador y World Align, la academia sigue teniendo una gran deuda con este actor, pero ahora con el Joker, tiene una ventaja sobre la candidatura a mejor actor que hasta ahora parece ser la competencia más fuerte. Y es que si incluimos las escenas que improvisó, su cambio físico, y su brillante interpretación de este trastornado personaje, hacen que Joaquin Phoenix se convierta en el favorito de esta categoría. Y listo, estas son las posibles categorías en las que podría aspirar el Joker. Y para ti, ¿Cuántos premios crees que se llevará a la película? ¿Crees que la academia reconozca por primera vez una película basada en un cómic? Déjamelo saber en los comentarios. Y si el video te gustó, apóyanos con un buen like. No olvides suscribirte y activar el botón de notificación para más videos como este. Esto fue Zapping Top. Terminamos la misión. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!